Si uno lee los medios, mira la tele, se informa, en los últimos días te hablan de un empate. Esas son las encuestas. Las encuestas fallan. Es difícil medir, hay muchas cosas para medir. La verdad es que cuando vos vas distrito por distrito, te encontrás con que a donde el peronismo ganó, hoy está sacando mayor diferencia que en la primera vuelta. Fundamentalmente en la provincia de Buenos Aires, donde se ha hecho un excelente laburo. En donde el peronismo perdió, no se está agrandando la diferencia. Salgo en algún distrito como Mendoza, que aporta muy pocos votos. En Córdoba, por ejemplo, que es donde ganó Macri. Es decir, Macri en 2015 necesitaba sacar 44 puntos de ventaja ahí y un resultado parejo en la provincia de Buenos Aires para ganar la elección. Sacó 44 puntos de diferencia. Por eso todos sospechamos de que sacó, fue como el 4 a 0 mundial 78 de Argentina. Bueno, sacó lo que necesitaba. Cuando hoy habla uno con quien están trabajando en la provincia de Córdoba, dicen que la diferencia a favor de Milley no va a superar los 25, 27 puntos. Es decir, la diferencia va a ser mucho menor que la que hubo en 2015. Porque Massa va a sacar más que Scioli, que en ese caso había sacado 28 puntos, va a sacar 30 y pico Massa, dicen. Porque va a haber mucho voto en blanco. Porque hay muchos radicales, fundamentalmente, en Córdoba hay muchos radicales que no quieren votar a Milley. Y porque hay peronistas que desobedecen a Izquierdi y quieren votar a Massa. Cuando uno ve que Santa Fe está más o menos igual, que el norte está más o menos igual, pero que la provincia de Buenos Aires, vigorosa, enorme, tiene tantos votos más, y Córdoba ya no puede descontar esa diferencia, en principio uno le da la idea de que así, desarmando el país como se tiene que armar una elección, se da que gana Massa. Por las dudas, en todos estos días, la gente de Milley y de Juntos por el Cambio también, vino batiendo el parche de que podría haber fraude. Esta mañana, directamente, se hizo una presentación ante la justicia. Es decir, que podríamos estar el domingo ante un triunfo de Massa y una denuncia de fraude de la derecha en Argentina. ¿Vos la tenés la denuncia, Nico? Hola a todos, discúlpenme. ¿Qué tal? Buen día, Roberto, ¿cómo estás? Así es, es una denuncia que ingresó ayer al juzgado de María Servini de Cubría, en tanto jueza nacional electoral, que de hecho ya tuvo una respuesta de la jueza, ahora después te vamos a contar cuál fue la respuesta que dio, pero es curioso porque anoche, en la entrevista que dio en TN, Milley dijo que no habían hecho ninguna denuncia y que no pensaban hacer ninguna denuncia de fraude, excepto que el domingo vieran alguna irregularidad. Para cuando Milley decía eso, su hermana y su apoderado habían ingresado minutos antes o pocas horas antes este recurso, esta denuncia ante la justicia electoral. Hay que preguntarse si Milley sabe qué es lo que firman su hermana y su apoderado, o si no tiene ningún problema con mentir, que es algo que vimos que lo ha hecho en más de una ocasión. Lo cierto es que es curioso, vos me preguntabas en la mañana cuando vimos la noticia de la denuncia, si era una denuncia sobre la elección que pasó o sobre la que viene, y en realidad es un... Miren, nos dijeron que en la elección que pasó hubo algunas irregularidades, así que prestenle atención a la que viene para que no vuelvan a pasar. Con particularidades, repasemos los pasajes más llamativos del documento. Ahí, en primer lugar, en realidad habla de que según la información recolectada, hay dos momentos en los cuales se puede hacer fraude. El primero que es cuando se abre la mesa y que en esos casos algunos fiscales pueden retirar boletas de alguna de las fórmulas y que por eso dieron boletas de menos a la justicia electoral. Pero aclaran, y esto también es importante, que ese momento no podría ser... Digamos, el fraude ese es menor y no podría cambiar el resultado de una elección. Lo cual también es importante respecto a lo que pasa el domingo. No, volvamos para atrás, por favor. Estamos todavía en la primera placa. Y después dice ahí un segundo paso, que es el momento en el cual las boletas salen de la mesa electoral y llegan hasta la junta electoral. Y ahí es llamativo porque lo que sugiere esta denuncia es que la Gendarmería Nacional Argentina cambia el contenido de las urnas y la documentación por otras que modifican en favor del partido gobernante y de Sergio Massa, lo cual altera considerablemente el resultado electoral. De nuevo, por el tiempo verbal en el cual lo ponen, no queda claro si se refiere en algo pasado o en el futuro porque es algo imaginario, es algo absolutamente imaginario y que además pone a la Gendarmería Nacional en la mira algo que nunca había sucedido. Al ser una denuncia sin pruebas y como un aviso a futuro, es más una declaración de, para decir, el domingo, yo te avisé. Sí, sí, es parte de la construcción de la narrativa. Veamos cómo continúa la denuncia porque es interesante los detalles en los que incurre. Dice, en un simple ejemplo, si en la documentación auténtica original dice la libertad avanza 40 votos y unión por la patria 10, consignan falsamente la libertad avanza 10 y unión por la patria 40. Básicamente dice que abren las urnas que están selladas y que cambian el acta, el contenido del acta y también los votos que hay adentro de las urnas en el viaje que hay desde las mesas hasta la justicia electoral. Insiste, en estos casos intervendría la Gendarmería Nacional junto a los jefes regionales de cada país, haciendo especial hincapié en escuelas que no cuentan con centros de transmisión. Esto es, en las escuelas donde no se manda un telegrama rápido con los resultados y esto no permitiría que se contrapongan los resultados, que se comparen los resultados. Dicen que las personas que han comunicado estas denuncias prefieren mantenerse en el anónima. Supongo que es el anonimato, pero ni siquiera se molestaron. No solo no hay pruebas, sino que no van a mostrar quién lo dice. No. Y bueno, sigue diciendo que en el interior del país los controles son escasos o inexistantes y que para el momento del traslado las autoridades de mesa y los fiscales designados ya no tienen intervención, por lo que se facilita la tarea de quienes quieren cometer delitos semejantes. Básicamente dice que en las camionetas Gendarmería abre las urnas, cambia el contenido, las vuelve a cerrar, las vuelve a presentar antes de llegar a la Junta Electoral. En la conclusión, esto es interesante, porque dice, señora juez, en conclusión, el operativo y la maniobra que desplegarían, fiel a su triste historia, es muy clara y simple, pero podría alterar el resultado de los comicios. Se refiere al peronismo sin mencionarlo, porque claramente acá hablan de un sujeto concreto, desplegarían. ¿Cuál es la triste historia de fraude del peronismo? No, no se corrobora, está simplemente en los prejuicios y en la imaginación de la parte de la sociedad a la cual están apelando con estos mensajes. La Gendarmería de Bullrich es la que dice que hay de eso. Sí, estaba pensando en eso. Y después aclara, no contamos lamentablemente con un detalle de cuál podría haber sido la incidencia de lo ocurrido en las elecciones generales de octubre, pero entendemos que resulta de vital importancia ponerlo en conocimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Piden la intervención de la Fuerza Aérea Argentina y la Armada Argentina para controlar a los jefes regionales, no se entiende muy bien también por qué, y que se instruyan a los delegados electorales a acompañar las urnas desde las escuelas a los centros de transmisión y posteriormente al lugar de su alojamiento, algo que ya sucede. Es decir, los delegados pueden, puede haber un delegado por partido siguiendo todo ese proceso, y de hecho la jueza en su respuesta lo corrobora. Lamentablemente, y como ya hemos anticipado, la única información y prueba que contamos al respecto es lo recabado a través de redes sociales y personas que decidieron identificarse. Es decir, no hay información ni prueba, aunque de nuevo dan por sentado que lo ya ocurrido en las elecciones de octubre puede volver a pasar. Es todo una pieza de propaganda con la forma de un fallo. Bueno, sí, la jueza contestó en un documento donde dice, bueno, por un lado se denuncian posibles delitos, doy curso al fiscal electoral para que considere si los debe investigar o no. Es decir, se los saca de encima. En lo que hace al traslado ratifica que efectivamente los fiscales de su representada podrán participar de las tareas de custodia y seguimiento de las urnas y documentación electoral, tal como lo establece el artículo 106 del código. Es decir, esto ya es así. Y en cuanto a lo de la participación de la Armada y de la Fuerza Aérea, dice que eso se encuentra a cargo del Comando General Electoral en cabeza del ejército argentino, con lo cual se lo deberían ir a pedir al jefe del ejército para que en el diseño del operativo incluya otras armas si así lo considera necesario, que también es una forma de sacárselo de encima. Básicamente la jueza Servini, que si hay algo que no es, es tonta. No quiso, digamos, dar nada que pudiera luego tomarse como un prejuzgamiento, pero se lo trata de sacar de encima y de correrse del asunto. Pero llama la atención cómo fueron elevando el nivel de ir generando el clima, ¿no? Para que se denuncie el fraude el domingo. Me pregunto si en caso de que lo intenten, supongamos el escenario más se gana por poco, denuncian fraude. Si van a contar luego con la estructura, con los recursos que requiere desconocer un resultado electoral. No es simplemente agitar en redes sociales. ¿Cuáles son los dirigentes, Mati? ¿Qué tal? Claro, eso. Buen día. Si tienen los dirigentes, si tienen la capacidad de... Para mí es un menú en tres pasos. Primer paso, una pieza de propaganda, como decía Nico. Claro. Así, propagandizar el espacio propio, antagonizando con uno que estaría dispuesto a hacer fraude o que tiene una historia de fraude no corroborable. Pero no importa, la verdad. Estamos en una campaña electoral, digamos, ¿no? La verdad, como las guerras. Escasean. Y sí, es un bien escaso. Porque acá lo que queda es el concepto, la idea de que hay un espacio tramposo y uno virtuoso que es David Contagoliat, que es un poco la narrativa que viene estructurando mi ley. Desde el debate. Desde el debate. O sea, nosotros somos los... Los hombres comunes. Los comunes frente al aparato, frente a la estructura. O sea, que pieza propaganda como primer paso del menú. Sí, hay una idea de colocarse como víctima, ¿eh? Exactamente. De victimizarse. Porque efectivamente está buscando el voto de millones de personas que son víctimas de un sistema que no las contiene. Entonces, desde el principio, mi ley busca representar eso, digamos, ¿no? Entonces, ahí hay, si querés, una continuidad de la estrategia promocional. El segundo paso es establecer los elementos para denunciar un fraude y estirar la definición del domingo. Que ese es el escenero que más le sirve a Macri, porque ahí es donde él va a trazar la vara de quienes están con él en la construcción de una oposición de derecha y quienes no. O sea, cuanto más estire la definición de resultado Macri, más le va a permitir construir su liderazgo opositor. No estamos pensando. Yo creo que ningún dirigente con responsabilidad en Argentina, y menos los que tengan responsabilidad de gestión de la oposición, se van a subir a discutir el sistema electoral, porque todos ellos fueron electos bajo este sistema electoral. No lo veo a Jorge Macri. Claro. O a Frondi, a Frondi, si otra vez, Frigerio. Perdón, me confundo. Que acaban de ganar hace cuatro o tres semanas con el dirigente. Claro, claro. No sé. Por qué uso Patricia Bullrich, que esta semana fue y vino, ¿no? Que fue y vino. Bueno, y el segundo, yo creo que el segundo elemento es alentar la fiscalización. Claro. Te agrego, no solo los dirigentes, también los medios y los comunicadores. Cuando yo digo recursos, cuando digo recursos, estructuras, lo que pasó en Brasil, con Bolsonaro yéndose, pero después de cuatro años de gobierno, una estructura con un aparato para mandar a una buena cantidad de gente a pudrirla, lo que pasó en Estados Unidos, que era Donald Trump desconociendo el resultado, dando un discurso frente a muchísima gente y en ese mismo momento, decir, vayan al Capitolio. La gente que hizo fue al Capitolio. Pero los dos estaban en el gobierno, Mati. Exacto. Por eso digo, los dos estaban en el gobierno, los dos tenían estructura, tenían recursos, tenían fierros para bancar el desconocimiento de un resultado electoral. No, acá los que tienen gobierno para mí no lo van a hacer, pero porque no les conviene, digamos. Por eso, el fraude se agita, se agita el domingo. ¿Cuánto dura? Claro, pero ese es el tema. No es lo mismo si el domingo a las 10, 10 y media, 11 de la noche, con un resultado cerrado, los únicos que están agitando fraude y dudas son el búnker de Milley y tres tipos en la nación más, que si de repente TN se suma a hacer lo mismo, si de repente Infobae se suma a hacer lo mismo, si de repente... Acá me parece que los fierros hay que pensarlos más desde lo mediático que desde lo político. No, no, sí. Las dos cosas. Porque coincido con vos, Adri. A Infobae no lo veo haciendo eso. Los radicales no se van a sumar, los gobernadores no se van a sumar. Y por la declaración de Amcham del otro día, me parece que Infobae no lo va a hacer. Esperemos que no. Incluso ya cuando empezó la idea... Me da la sensación. ¿Por qué empezó a dejar un vínculo? No, no. Ya cuando empezó... Me da la sensación que hay un sistema de poder que no... Viste que luego de la general, cuando empezó a circular, que fue primero Luis Gazulla, después Majul, después Johnny Viale, no fueron muchos más los que se montaron sobre la idea de que había irregularidades. Hasta acá pueden ser comunicadores, pero no estructuras. Yo lo que digo es que las estructuras... Bueno, pero ¿a quién le habla cada uno? Por ahí lo que quieren es decirle a los suyos eso. Pero por eso yo creo que cada cual alimenta un juego. En el caso de Milley, en el supuesto de que Milley quiera ser presidente, cosa que está puesta en duda incluso, por personas que lo conocen mucho, el caso de Mazlatón dijo, ¿no? Puntualmente, yo creo que Milley no quiere ser presidente, que es una posibilidad que se mencionó varias veces a lo largo de esta campaña y no puede ser descartada. Pero en el supuesto de que Milley efectivamente quiera hacerlo, bueno, construye la fiscalización, construye un elemento central para un proceso electoral que es que haya gente dispuesta a cuidarle los votos. Después Macri construye otra cosa, apalancado sobre la apropiación de la candidatura de Milley, construye otra cosa, que es lo que él necesita. Él necesita tener un centenar cuanto menos de legisladores que lo protejan frente a denuncias judiciales que avancen, digamos, frente a un escenario que sea el distinto al de hoy. Entonces él está construyendo ese liderazgo y va a trazar la vara probablemente desde ese lugar, desde el lugar de, bueno, fíjate, todos estos están con masa, todos estos están con el oficialismo. Va a polarizar. Es lo que veíamos anoche en la entrevista de Macri en La Nación Más. Está estructurando una narrativa de polarización donde él se pone, incluso se pone no solamente en rol de liderazgo, sino también tutelando la campaña de Milley en el sentido de la víctima y de la víctima incapaz, porque dice, no va a hacer lo que él dice que va a hacer. Eso es terrible. A ver, ponelo, ponelo en los videos, de Macri. Y sé que no es todo perfecto lo que propone él, que hay cosas que no nos gustan, pero él tendrá que ir a negociar el Congreso y todas esas cosas que a vos no te gustan no van a suceder, porque él no va a tener los votos. Y si las que sí te gustan, de liberar la Argentina, de transparentar la Argentina, de devolverle una esperanza, de volver al mundo, de volver a un respeto con el valor del trabajo y la meritocracia, sí va a volver. Entonces yo te pido que pienses que el voto en blanco es como negarte a una esperanza, es como negarte a un futuro. El no ir a votar es como decir, abandono. Abandono el país a estos, a chocolate, a que nos sigan tomando el pelo como estúpidos. Entonces no, no va, no va, no va que digas me desentiendo. Es nuestro país, es nuestra oportunidad y además en esta ocasión tenemos que tener la humildad de seguir a los jóvenes. Tenemos que seguir a nuestros jóvenes. Ellos tomaron esa decisión, bueno, se merecen nuestro apoyo. Nosotros nos tuvimos a la altura de las circunstancias durante muchas décadas. Entonces ahora nos toca, si ellos eligieron, que Mirai tiene que conducir, vamos a estar ahí y vamos a tratar de ponerle toda nuestra experiencia, nuestra calma, nuestras ganas para ayudarlo a que Mirai conduzca al país al cambio que nosotros necesitamos. Bueno, la clave está en la primera, en el primer párrafo de la respuesta. Mirai va a tener que venir al Congreso, va a tener que negociar con quién, con él. Él está buscando ese rol de liderazgo. Va a tener que venir, además. Claro, va a tener que venir al Congreso. Sí, él no es legislador. Hasta donde yo sé, digamos, no va a ser legislador. Pero sí se está proponiendo un rol de conducción política que va a tener que sumar voluntades. ¿Desde qué lugar? Desde la polarización. El nosotros o ellos. Es el lugar desde el cual se construyen liderazgos, digamos. Más allá de la fantasía de la pogrieta y demás, los liderazgos en la Argentina se construyen desde la polarización. Hubo una parte que me dejó muy tranquilo porque él dijo que él garantiza que va a haber libertad de prensa y eso me deja tranquilo porque Macri fue el que me dio la libertad de prensa a mí. De prensa sí, de periodistas no. Periodistas precios va a haber. Digo, si estaba muy tranquilo, no. Te dio la libertad de trabajar en otros lugares. Es muy impactante el tratar de entender, para una psiquis como la nuestra, una psiquis normal, una persona hablando en televisión, subestimando a quien está acompañando de esa manera. Hay una subestimación de Macri hacia Milley muy impactante, incluso diciéndole a la gente yo le voy a dar la tranquilidad, o sea, yo le voy a aportar la tranquilidad que él no tiene. Bueno, pero es una forma de normalizarlo, Gaby, también. O sea, una de las cosas que provocan horror de Milley. Sí, pero la segunda lectura es, lo estoy diciendo que este tipo es un loco, es un tipo que no sirve, pero estoy yo para equilibrar. Hay muchas personas que están dispuestas, que no estaban dispuestas a votar a Milley, que habían votado a Bullrich, y que hoy, mirá, tengo una cifra, la transferencia de votos de Bullrich a Milley pasó de una semana a otra del 30 al 60%. A partir de que se empezó a estructurar esta narrativa de no va a poder hacer lo que él dice que va a hacer. Es una forma de decir no va a ser un gobierno de Milley. No va a ser un gobierno de Milley. Va a ser un gobierno, lo normaliza. Vuelve a ese personaje excéntrico. Y es lo mismo que decía Macri en el 2015, ¿no? Pero Macri no fue candidato porque no le van los números. No, 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 que Macri era Macri la campaña del miedo. Es exactamente lo mismo eso. Ahora, mientras él hace eso para normalizarse, en los últimos días, las barbaridades que han dicho ellos vienen subiendo la puesta. Claro. Siguen asustando gente. Sí, y ojo porque hay otra cosa acá también. Yo hice un informe, que a lo mejor lo podemos repasar después en el programa, que a lo mejor lo podemos repasar después en el programa.